Hay mujeres que dicen no me pegue Pero te buscan la boca Son muy pillas La papá no está afuera Ya metieron el pastel de las bolas llenas Alvés, trachera, a través de machas Por favor Esta es una de las personas que vengan Para luchar acá Cuando la vean ya saben Son trucha, trucha, trucha ¡Trucha!